Bueno, el tema musical que lleva como nombre Semilla Nueva y que también da el origen a este proyecto, que lleva la misma etiqueta, tiene como objetivo recaudar fondos a través de una campaña de crowdfunding para destinarlos a las instituciones o fundaciones que se están encargando actualmente de la reconstrucción de las zonas afectadas tanto en Manaví como en Esmeraldas. Y decirle al mismo tiempo a la persona que lo escucha que hay alguien que desde su barricada, desde su lugar, está también empujando y luchando junto a ellos para salir de esto, para salir adelante de todo esto que conoció. Gracias.